En el verano de 1980, quienes compraban y vendían en el bullicioso mercado del Valle de Arribonite, Haití, fueron sorprendidos a media mañana por algo impresionante. Se trataba de un forastero cuyo rostro negro lucía más bien cenizo y avanzaba con paso lento e incierto hacia los puestos y estanterías en la zona central. Había cesado el bullicio y todos permanecían inmóviles mientras aquel zombi de rostro inexpresivo y ojos vidriosos se detenía frente a la carretilla cargada de frutas y hortalizas de Angeline Narcisse. Era tal el silencio reinante que casi todos pudieron escuchar algo que aquel muerto en vida dijo a la mujer. Esta, al escucharlo, comenzaría a gritar aterrorizada pues había reconocido en ese zombi a su hermano Clervius Narcisse, fallecido 18 años antes. Nuestro insólito universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente Lo relatado al inicio, rigurosamente cierto y documentado con fotos y testimonios de los presentes causó tal revuelo que provocaría un replanteamiento por parte del público y autoridades acerca de la autenticidad del fenómeno zombi como parte de la tradición vudú. En el caso relatado al inicio la hermana de aquel cadáver ambulante había presenciado el entierro de su hermano casi 20 años antes. Entonces, ¿cómo pudo éste aparecer en el mercado de Porta Prince dos décadas después? En 1983 el doctor Lamarck Dujon profesional de la medicina y director del centro psiquiátrico de Porta Prince se decidió a poner en claro si ese asunto de los zombis y la supuesta capacidad casi sobrenatural de los hungans sacerdotes del vudú mayor no sólo para transformar personas en zombis sino incluso resucitar muertos a través de mágicas fórmulas ancestrales tenía alguna base cierta. Con esa finalidad unió fuerzas con un científico estadounidense doctor Wade Davis estudioso de magia negra y ritos ancestrales africanos llegando así a una interesante conclusión ese mecanismo por medio del cual sacerdotes del vudú parecen transformar a una persona normal en zombi es genuino siempre ha existido y se trata de un hecho sociológico en el cual interviene la inducción farmacológica tan contradictoria afirmación la avalaría en un artículo publicado por la prestigiosa revista de farmacología en su número de noviembre 1983 en el caso de Clervius Narcis este según parece despertó la ira de sus hermanos por negarse a firmar un documento comprometedor relativo a una propiedad familiar como castigo le administraron cierto veneno proveniente del sapo Puffo Marius que generó en él un estado cataléptico adicionalmente fue inyectado con otra sustancia tóxica extraída del llamado pez globo que induce parálisis del sistema nervioso por todo lo anterior no es de extrañar que Clervius fuese dado por muerto y sepultado poco después aún con la mezcla apropiada el sujeto tiene que ser desenterrado y reanimado antes que transcurran seis horas o puede fallecer asfixiado todavía se ignora en qué forma los Bokor o Rungans magos Vudú reviven a esos muertos vivos pero cuando tales cobayos salen de su tumba aún aturbidos e incoherentes se les obliga a comer diariamente una pasta o puré de papa dulce y datura substancia extraída de un arbusto que en Haití denominan pepino zombie considerado como potente alucinógeno eventualmente y mantenida en permanente estado de intoxicación privada totalmente de criterio y voluntad la indefensa víctima así acondicionada se transforma en poco menos que un dócil esclavo es decir un genuino zombie incoherente 1 1 2 1 150 2 2